José Octavio López Presa, presidente del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, rechazó que la Fiscalía Anticorrupción vaya a investigar los actos de desvío de recursos públicos cometidos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. La ley estableció que los actos de corrupción administrativos y penales van a empezar a partir de que se nombre el Fiscal Anticorrupción. Entonces, la Fiscal Anticorrupción Federal fue recientemente nombrada. Entonces, todos los actos que se realicen a partir de su nombramiento en la avenida federal ya cuentan para efectos de la Ley General de Responsabilidades. Ahora, no depende, o sea, cada quien tiene, somos un, el sistema es el aglutinamiento de muchas piezas que tienen que funcionar de manera coordinada. A nosotros como ciudadanos no nos corresponde llevar a los políticos a la cárcel. Lo que nos corresponde a nosotros es poner los cimientos del sistema y poner estas grandes bases, estas grandes líneas de trabajo. Especializada en el combate de la corrupción el 11 de marzo de 2019, María de la Luz Mijangos Borja fue nombrada como titular de la Fiscalía. A partir de esa fecha le corresponde dirigir las investigaciones en contra de los funcionarios actuales y los que sean nombrados en el futuro por la Comisión de Delitos Graves Administrativos y Penales. Estamos iniciando este proceso. Y ahora con esto de la estafa maestra y con el caso de Brecht, pues estamos sorprendidos de ver los pulpos de la corrupción, con todos estos tentáculos y con todas estas formas de incidir sobre gobernadores, sobre figuras importantes de la política o abogados prominentes. Somos un país de excepción porque en países de la OCDE, que México es miembro, si hay un abogado que haga algo indebido, el propio gremio lo expulsa. Y aquí aparentemente los premiamos. No hay consecuencia, no hay consecuencia de que los abogados que hagan actos de corrupción o que incumplan con la ética, pierdan su licencia. Mencionó que los miembros ciudadanos del SNA no manejan recursos públicos. Eso lo hace la Secretaría Técnica, que recientemente tuvo que explicar el destino del presupuesto por los gastos realizados por parte de su personal. Los CPCs, los ciudadanos, no manejamos un peso. Cero. Nada. Quienes manejan recursos son las instituciones públicas. Y aquí están todas estas instituciones que te dije, más una secretaría que es la que ayuda a la coordinación del Sistema Nacional y los sistemas locales. Es una figura nueva, muy chiquita, que también tiene funciones de ley muy claras. Entre otras cosas, a nivel federal, tiene unas muy importantes, como administrar la Plataforma Digital Nacional, con todos estos sistemas que se van a tener que entrelazar en todos los estados a nivel federal. Con esta plataforma que se llama Abogacía Ética, que te platiqué, queremos crear un club no exclusivo, pero sí el club de los abogados éticos. Y quien no tenga ética no puede estar en este club. ¿Qué tenemos que hacer también? Incrementar los estándares éticos de los mexicanos, tanto de los profesionistas, como de las empresas, como de los estudiantes universitarios.